¿Cómo están? Buenas tardes. Jueves, jueves 2 de abril del 2020 en estas transmisiones que estamos organizando para ustedes del programa Los Sobrevivientes. Gracias a toda la gente que está con nosotros, por nosotros también, nosotros con ustedes, por ustedes. Yo soy Romero Ponce y hoy tenemos de invitada a Brenda Mayor, a quien ya platicaremos con ella. Aquí a mi derecha, el señor Leo Delarte. ¿Cómo estás, Dito? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos ya a este programa Los Sobrevivientes, transmitiendo desde casa, respetando esta cuarentena. Así como muchos deberían de estarlo haciendo desde sus hogares, ¿no? Muchos están trabajando desde sus hogares, haciendo home office y demás. Y pues, de modo, así es como estamos pasando la cuarentena, además de muchas cosas que nos traen en esta ocasión. Sobre la tecnología, las redes sociales, qué podemos ofrecer, ¿no? Cómo pasar precisamente esta cuarentena. Porque muchos han estado, más que aplicados en leer y otras cosas, han estado más en Facebook, en Twitter, tal vez hasta Instagram, ¿no? Entonces, ahora esta aplicación que se llama TikTok, que está como en tendencia, también hay que ver qué otras cosas podemos hacer en Internet. Y a ver qué se nos ocurre. También está con nosotros Nayeli Vázquez Solís, que bueno, aparte de ser colaboradora con nosotros y encargarse de la investigación de todos los temas, pues está en esta época de encierro, dando precisamente las recetas que están bastante buenas e interesantes. Así que al final de este video no se pierda Nayeli diciéndonos que vamos a cocinar. Y acá tenemos a invitadas especial, a nuestra querida Brenda Mayorga, que en lo particular yo tengo mucho tiempo de conocer, creo que ya son como 15 años. No lo digas, no lo digas. No lo digas, tengo mucho tiempo de conocernos. Ella trabaja con nosotros, bueno, colaboró con nosotros en la estación de radio. Tiene un programa de tecnología que ya nos platicará. Y pues me da mucho gusto tenerla aquí. ¿Cómo estás, Bren? Hola, Maro. Hola, equipo. ¿Cómo están? Pues yo encantada de estar con todos ustedes. La verdad es que para mí es un placer compartir este momento. Y desafortunadamente no son los mejores tiempos, pero sí es como la mejor ocasión. Gracias por la invitación. Como bien lo mencionaste, yo trabajo en la telaraña. Tenemos el programa tecnológico en donde siempre hablamos sobre todas las implementaciones, el desarrollo. Y por supuesto que ahora en esta época hay mucha tela de donde cortar. Así que muchísimas gracias por la invitación y yo encantada de estar aquí con ustedes en Los Sobrevivientes. Qué bueno, qué bueno, pues nos da gusto siempre que quieras. Tenemos tiempo, tenemos tiempo de poder, por lo menos nos quedan 28 días en los que vamos a estar aquí encerrados. Así que podemos hacer muchas intervenciones, muchas intervenciones más. Oigan, antes de entrar precisamente, Brenda, me voy a explicar un poquito de cómo está la tecnología. Cómo está esto de las plataformas, esto que estamos haciendo del Zoom, todo esto que se ha desatado más con esta contingencia. Pero rápidamente confirmarles que ya son más de 1.200 casos positivos y de más de 30 decesos por el COVID-19. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la crisis de salubridad y economía que se vive en el país es pasajera y que pronto vamos a salir adelante. Así lo dije en conferencia de prensa, la famosa mañanera, señores, que tiene en Palacio Nacional todos los días, en donde reconoce a la ciudadanía por atender las instrucciones de medidas de prevención de contagios por este coronavirus. Por lo que asegura, la situación no se trata precisamente de un debacle. Señoras y señores, ¿qué les deja esto del encierro a ti, Bren? ¿Cómo vas con el encierro tú y qué estás haciendo? Porque lo que yo creo que coincidimos todos, sí, es estar en el encierro, sí, participar, sí, hacer caso a las autoridades de permanecer en casa. Pero, ¿qué estás haciendo en cuestión de la camba? ¿Cómo te vas desarrollando? ¿Qué estás pensando? ¿Qué vas a hacer? Porque yo creo que nos preocupa todos después la segunda parte de esto, que es la economía. Fíjate que en estos temas económicos y financieros, hablando de esta cuarentena, de este encierro, resultan ser como muy importantes. Yo creo que muchas veces en el desarrollo del día a día, las empresas siempre están con una operación continua y no se dan este espacio como para brindarle el tiempo necesario a la actualización del software, a la actualización de procesos o a la gestión de las finanzas y la economía. ¿Qué podemos hacer desde casa? Obviamente, pues, si no podemos salir, podemos activar y podemos incluso desde prepararnos. Es el momento de que nos actualicemos en software, en hardware, que tomemos cursos, que nos empecemos a especializar en diferentes ramas. Por ejemplo, hablando de los temas tecnológicos, tú lo mencionabas hace rato. Si bien antes el trasladarnos de un lado a otro, generar ciertas reuniones dentro de las oficinas, pues ahora la implementación de la tecnología, aplicaciones como esta en la que estamos en Zoom o incluso desde las redes sociales, se pueden gestionar justamente reuniones en donde puedes tener un mayor control del tiempo, eres más efectivo, tus reuniones son más concretas, tocas los temas que son importantes y empiezas a gestionar para que tú tengas incluso más efectividad en tus labores. Si estás hablando de que a lo mejor tu empleo o tu trabajo se ha visto como un poco más lento, lo que puedes hacer es ser emprendedor. El ser emprendedor es muy importante y prepararte con estos cursos de línea también son muy importantes. Entonces, a veces nos da miedo a diferentes generaciones, ¿no? Yo lo comentábamos hace rato, la generación X como que todavía le tiene un poquito de miedo a picarle a la computadora, a bajar aplicaciones, a lo mejor no se escucha, a lo mejor no se ve. Y cuando empiezas a probar que te dan tutoriales o que son simplemente pasos muy básicos con los que tú puedes crear grandes cosas desde juntas, desde a lo mejor diseñar programas, diseñar algunas unidades de negocio, son muy fáciles porque te lo enseñan en el paso a paso. Entonces, cuando nosotros empezamos a implementar más el tema tecnológico, créeme que nos va a generar mayores beneficios. Hoy por hoy es un momento complicado para muchos porque muchos se sienten como encerrados en casa, se sienten como leones que no pueden hacer muchas cosas y están viendo series o están perdiendo el tiempo. Es importante hacer de todo, no concentrarse solo en una cosa. O sea, el hacer ejercicio, el tener una rutina que te levantes a cierta hora, que desayunes, que ya te hayas bañado, que hayas hecho tus 10 minutos de ejercicio. Entonces ya te sientas a trabajar con la mente más libre y te vuelves más creativo porque también tienes la oportunidad de entrar a diferentes páginas, a diferentes plataformas, a ver qué están haciendo los demás. Y entonces te puedes retroalimentar de muchas ideas. Y si tú tienes una idea de un plan de negocio, si quieres fortalecer lo que es tu trabajo, pues lo puedes hacer porque tienes como una gran variedad, un gran abanico de oportunidades que tú te puedes ir fortaleciendo justamente de mucha información. No va a ser este, el parteaguas, Brenda, para ahora que pase toda esta oleada, pues, que está viviendo todo el mundo, vamos ovidos. No va a ser el parteaguas para que nosotros entendamos bien cómo trabajar. Como comentaba la gente, ya vimos que es fácil ir a una junta desde casa. Ya vimos que es una manera muy fácil de acortar distancia. Cuando te ha tocado a ti, nos ha tocado a mucha gente que de repente trabajas en el oriente y de repente te tienes que trasladar hasta Santa Fe porque vas a ver a un cliente y luego te vas ahí a Tultitlán y luego regresas a la central de Abasto y andas como loco. Y finalmente, pues, puedes ver a uno o a dos clientes si te fue bien, ¿no? Eso en el mejor de los casos. ¿No estamos viendo que esto es más eficiente y que inclusive mucha gente ya va a empezar a adoptar esto gracias a esta crisis del virus? Fíjate que sí, esto es una realidad. Estamos eficientando tiempos, estamos eficientando las juntas que a veces, yo creo que a todos nos ha tocado sentarnos en una mesa con cuatro, cinco clientes o cinco gerentes o cinco personas y te vas dos, tres horas y no acabas porque también se vuelven mini juntas. Entonces, cuando tú tienes una de estas reuniones en línea, es a una sola voz. Y es literal, porque una sola voz está hablando y los demás, pueden ir dando esa lluvia de ideas, pero tenemos más orden, tenemos más control. Entonces, tenemos mejores resultados. Hablando sobre esta crisis, también es muy importante, ya en temas financieros, en temas económicos, y mira que yo no soy especialista en la materia, pero es algo que se deja ver con la implementación tecnológica. El que, si bien estamos pasando por una crisis, por una recesión, por un alentamiento de este flujo económico, pues va a tener que fortalecerse la economía. Y entonces aquí es cuando muchos emprendedores y cuando muchos empresarios tienen que estar súper pila, súper ojo. ¿Por qué? Porque se vienen muchas oportunidades en este mundo virtual. La pelea, muchas veces lo he dicho en el programa La Telaraña, no está ya en su gran medida allá afuera. La pelea, la lucha, el comercio está dentro, es decir, en línea. Nos encontramos grandes empresas que ya están teniendo esta lucha por el poder o esta lucha por la gestión o por la implementación de marca dentro de la línea, dentro de la web. Entonces, una vez que se haya como estabilizado el tema económico, pues muchas oportunidades se están dando desde ahora. ¿Por qué? Porque todo mundo estamos utilizando este medio tecnológico, pues para poder difundir tu producto, tu servicio, lo que estás haciendo, los emprendedores. Entonces, yo por eso les decía, tienen que prepararse, estar a la vanguardia. Este es el momento, porque en el momento en que ya se estabilice la economía, entonces sí, a implementar todas estas nuevas herramientas para fortalecer los negocios. Entonces, yo creo que va por ahí, hay que prepararse, hay que estar al día, hay que actualizarse y sobre todo, no desesperarse. Tener esta visión de emprendimiento, de conocimiento, de prepararte para que en adelante lo puedas ir implementando. Y si estás en casa, pues qué mejor que puedes hacer prueba y error y entonces ya vas armando tu estrategia para que al momento en que tú digas, ya se acabó, vamos con todo, entonces ya realmente puedas tener grandes beneficios y grandes logros desde tu nivel personal, familiar, económico y empresarial. Aquí te envuelve todos los sentidos y te envuelve todos estos factores que son muy importantes en el desarrollo de cualquier ser humano. Violito. Oye, ¿tú qué redes sociales o cuáles son las mejores formas para, las mejores redes para dar a conocer tu producto? ¿Tú cuáles recomendarías? Fíjate que hablando del tema de redes sociales, obviamente hay unas que son básicas, ¿no? Que no puedes dejar de tenerlas, pero que a veces cometemos el error de hacer espejos. Por ejemplo, me refiero a Facebook. Facebook es una red social en donde tienes a una gran cantidad de seguidores, una gran cantidad de personas que en México, te estoy hablando de México porque cada país tiene una red que es en lo particular fuerte, pero en México, Facebook es muy fuerte todavía. Nos parecerá antigua, pero es uno de los medios que más son visitados. Entonces, ahí tú puedes tener un discurso largo con tus seguidores o con tus prospectos o con tus clientes. ¿Por qué? Porque tienes esta facilidad de tener como más capacidad en cuanto a los caracteres que tú vas a meter, además de que puedes meter diseños, puedes meter posts, galerías, videos, etc. Si quieres una red en tiempo real, que solo te está informando con menos caracteres, estamos hablando de Twitter. Entonces, ahí vas a un target mucho más dirigido, pero que solo está a momentos, que no se queda como en Facebook más tiempo a analizar tu información o analizar lo que tú le quieres dar como mensaje. Y si te vas a Instagram, por supuesto que esta es otra red social, que tienes videos, que tienes, obviamente, es pura fotografía, y que ahí lo que estás vendiendo es más imagen. Entonces, depende, obviamente, cuál va a ser tu target al que te vas a dirigir para que tú puedas posicionar un producto o un servicio. Sin embargo, si tú empiezas a vincular estas redes, por supuesto que vas a tener mejores resultados. Y, ojo, vincular no significa, como lo hemos dicho muchas veces en la telaraña, no significa hacer un espejo o un copy-paste de tus copies, es decir, de tus textos. Cada red tiene un target diferente, un público objetivo diferente, con un posicionamiento diferente y un trato diferente. Entonces, si tú quieres llegar a todo tu público de Facebook, les puedes hablar y hacer descripción de tus productos o servicios. Si tú quieres ir a Twitter, puedes hacer alertas y puedes dar mensajes cortos. Y si quieres a Instagram, enamóralos con la imagen y enamóralos con el video. Y si tienes el conjunto de estos tres, pues ya estás del otro lado, ¿no? Oye, entonces lo que hay que estar haciendo, no somos expertos en esto. Interesante, ¿eh? Entonces, es una comunicación diferente. O una manera de comunicar diferente. La comunicación es la misma, ¿no? Digo, estamos dirigidos, no sé, en este caso, una empresa que venda, no sé, hamburguesas. La comunicación es vender, es ofrecer el producto, pero no es lo mismo la oportunidad que tenemos para ofrecerla en Facebook con los caracteres que tú comentas en Twitter que nos da como muy poquito chance, pues, de comunicar, pero más preciso. Y el Instagram que sí es 100% visual, ¿no? Es correcto. A lo mejor tú en Instagram puedes hacer una historia y puedes meter una imagen súper rica de tu hamburguesa y estás platicando a lo mejor en 10 segundos cómo es que alguien se la está saboreando. Y a lo mejor te puedes ir a Facebook y tú les vas a decir, pues, ¿cuáles son los beneficios? Si es vegana, si tienes alguna, que vas a tener una variedad de hamburguesas, y entonces, ¿cuáles son esos beneficios que tú tienes o esa gran variedad y en dónde te van a ubicar? Y vas a poder poner un video un poquito más largo como una especie de un spot. Y si tú te vas a Twitter, en Twitter les vas a dar tu ubicación y les vas a decir, ¿sabes qué? Tenemos una promoción a los primeros días que lleguen y les vamos a hacer el 50% de descuento porque se están viendo en tiempo real. Entonces, te empieza a correr la información en diferentes sentidos con el mismo objetivo, tener clientes. Oye, Brenda, ¿qué tan conveniente es hacer un video para las tres redes sociales no mayor a un minuto, 30 segundos? ¿Cuánto lo recomiendas? Por ejemplo, para redes que son en tiempo real o que son como más rapiditas como Twitter o como Instagram, 15 segundos es lo recomendable. O sea, la gente no te ve más de 10. Entonces, en 15 ya estás súper bien porque ya estás dando muchísima información. Obviamente, tu lenguaje de comunicación tiene que ser efectivo. O sea, tienes que meter la información precisa. No puedes estar metiendo rollito. Y si estás, por ejemplo, en Facebook, cuando tú estás viendo el algoritmo ya en posicionamiento de SEO, de cuánto, a cuánto alcance puedes tener y sobre todo si estás teniendo campañas pagadas, lo recomendable son 30 segundos para que tú puedas posicionar ya sea orgánico o pagado. Pero, si tú le metes un minuto, todavía tienes este chance de jugarle con ese SEO, con ese posicionamiento. Entonces, en un minuto, si tú te das cuenta, cuando estamos viendo televisión, tenemos spots o comerciales de 20 y 30 segundos y cuando son las versiones cortas son de 10 segundos, ¿no? Que es cuando tú ya ves un comercial recortado y tú primero te cuentan la historia y luego te lo recortan. Son 20 y 10 segundos. Si estás hablando de un minuto, en Facebook es una eternidad. Entonces, tienes muchísimo espacio para jugar en cuanto a tu información, en cuanto a lo que tú quieras comunicar y por el otro lado, en el posicionamiento, también lo puedes hacer, ya sea apagado o de manera orgánica, todavía se puede jugar. Si te pasas del minuto, es como cuando estás hablando de los gráficos. Generalmente, los gráficos para post son 80-20, 80% imagen, 20% texto para posicionamiento en SEO si estás hablando de redes sociales. Mismo caso, o te pasas del minuto, ya el mismo algoritmo no te va a permitir tener mayor difusión o mayor alcance. Entonces, yo les pongo como un límite, un minuto para Facebook y 15 segundos para Instagram y Twitter. Yo creo que son las mejores herramientas. A todo mundo le gusta ver, no le encanta leer. Entonces, juéguenle con ese 80-20, 80% imagen, 20% contenido, buenos keywords, es decir, palabras clave en las que tú des mensajes claros y ya estás del otro lado. Muy bien. Oye, pues está padrísimo, está padrísimo toda esta información. Me imagino que en tu página, que ahorita nos vas a comentar igual en tus redes, mi querida Bren, para que la gente te siga, ahí amplías toda la información y muchas veces no sabemos, como que todos tenemos un poquito conocimiento ahí de mercadotecnia, mercadotecnia nata, y de repente creemos que entre más, digamos, y entre, de una manera más explícita, es la mejor comunicación y fíjate los datos que nos estás dando aquí importantes, es, tiene que ser muy conciso, tiene que ser muy directo, porque esta nueva manera de, de hacer negocios como es en las redes, tú bien lo dices, la gente se pasa mucho tiempo conectado, pero no se queda viendo un video de 10 minutos, 15, ¿no? De hecho, me pasa a mí, yo veo algo que no me atrapa en los primeros segundos y órale, otra cosa, ¿no? Somos como más este, ¿cómo decirlo? Selectivos y también como que somos menos pacientes, ¿no? A la hora de estar en las redes. Y este, aprovechando, sí, perdón, nada más para, para completar esto que nos, que nos pudieras decir también, ya nos dijiste como, como la clave de los minutos. ¿Qué se puede hacer también ahora o qué se te ocurre? Es lo que estamos, hemos estado hablando a lo largo de esta semana y la semana pasada. ¿Qué se te ocurre como, como un tip muy específico o tips específicos para todo esto que estamos viviendo ahora? Y como tú bien decías, vamos a pasar a esta etapa del encierro, pero viene la etapa como de volver a tomar otra vez el impulso. Ya vamos a estar listos como tú bien dices, qué bueno que la gente se vaya poniendo las pilas y que estemos listos para hacerlo, pero ¿cuáles son los tips como los pasos a seguir? Ok, pues entonces, ahí les va, vayan anotando. Punto número uno, hay que tener definido tu objetivo. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Vas a promover un producto o un servicio o eres emprendedor? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? Primero, ¿cuáles son las herramientas que vas a utilizar para llegar a ese objetivo? Entonces, uno, tengo mi objetivo definido, quiero más clientes, quiero a lo mejor tener más tiendas, me quiero expandir en el negocio, quiero más productos. Ya que lo tengas, entonces, échate una navegadita para ver cuáles son las herramientas que te pueden ayudar. ¿Qué es lo que necesitas? Pues, a lo mejor una página web, a lo mejor tener, abrir tus redes sociales, ¿de qué forma las vas a abrir? Ya que tengas estos elementos, pues, ¿qué vas a comunicar? Es muy importante, ¿no? Entonces, importante que tú definas cuál va a ser tu mensaje. Entonces, mi mensaje va a ser, hablando de las hamburguesas, pues, que quiero que sepan en dónde estoy, que quiero que sepan qué variedad tengo y que a lo mejor también las puedo entregar a domicilio. Entonces, ya que tú vayas teniendo o conformando este mensaje, ¿qué elementos vas a utilizar en cuanto a software y en cuanto a hardware? Ah, no, pues, a lo mejor necesito un programa de diseño, necesito una computadora, necesito un editor de video, necesito un editor de audio, y entonces, todos estos elementos, hoy por hoy, los puedes ir trabajando. Tomar tutoriales, a lo mejor, si necesitas aprender a diseñar, si necesitas aprender a editar, de acuerdo a las herramientas que tengas, porque, ojo, no, hoy por hoy, ya no necesitas hacer grandes inversiones para poder hacer producciones de calidad. Anteriormente, sí necesitábamos cámaras profesionales, estudios, iluminación, etcétera. Hoy por hoy, un mismo celular te puede dar todas esas herramientas o incluso, puedes comprar cámaras que son muy accesibles, que son semiprofesionales, pero que te dan calidad desde el Full HD hasta el 4K, ¿no? Entonces, cuando tú ya tienes estas herramientas, pues, conócelas, aprende de qué se trata, aprende cómo se utiliza, aprende cómo se utiliza el software, y ya vas a estar dando pasos adelante. Ya cuando hayas también buscado en línea y te hayas informado, hay muchos cursos de Community Manager, de Branding, de Publicidad, de Mercadotecnia, de Estrategia, de Posicionamiento, entonces todo esto te va a ir nutriendo, pues, velo implementando. Lleva a cabo tu estrategia y hazla de forma virtual. Haz ejercicios, haz tus videos, grábalos, edítalos, ten prueba y error y encuentra el momento en que te guste, en que tú digas, ya tengo la calidad, ya me gusta el ritmo, ya me gusta justamente la redacción, lo que estoy comunicando, y entonces empieza a tener un stock. ¿Por qué? Porque al rato que ya estemos afuera, que se termine el encierro, no te va a dar la vida, eso se lo sigo yo como productora. Realmente la edición, la grabación te lleva mucho tiempo, pero si tú tienes ya tu campaña bien hecha, la tienes ya con todos tus links, con todos tus leads, con todos tus keywords, entonces pues ten tu material de respaldos. Entonces si tú tienes tu stock de audio, de video, de galerías, de posts, de plantillas de diseño, etcétera, te va a ser más fácil llevar esto a cabo como el día a día. Y bueno, pues finalmente siempre mantente informado, acuérdate que información es poder, actualízate y yo creo que ya cuando tienes todo tu plan, tienes todos tus materiales y tienes todas tus herramientas dominadas, pues ya no hay más que seguir para adelante y lo único que te espera es la constancia. Si tú eres constante en medios, tienes un paso adelante. Si tú publicas hoy, mañana no, y en un mes no, y luego otra vez hoy, otro sí, pues eso no te va a funcionar. La constancia es lo más importante porque tú vas teniendo posicionamiento desde el CEO y me refiero a que los buscadores te van subiendo del lugar cuando te van buscando y por el otro lado también vas acostumbrando a tu público a que siempre les estás generando información, ya sea todos los lunes o lunes, miércoles y viernes. Tú dales lo que tú les quieras dar y edúcalos. Cuando tú educas a tu público, ellos te van a seguir, ellos te van a ser fieles. Obviamente siempre información de calidad, siempre contenidos que les sirvan, las bondades, con mucho respeto, con mucha educación. Lo hemos platicado, las redes sociales todavía no tienen estas leyes que rijan y delimiten. Es muy importante que seas honesto, que seas transparente y que seas tú. Siempre brinda lo mejor de ti hacia tus seguidores y agradece. Agradece cómo? Dándoles información de calidad. Oye, que se prometa es muy importante, que se prometa y que se cumpla, ¿no? Fíjate que ayer estábamos platicando con un compañero ahí de Central de Abasto en donde comentaba la manera precisamente ahora de vender por internet y que, bueno, se están aprovechando igual ahorita muchos comerciantes que tienen esa visión para empezar a levantar pedidos en línea y entregarlas. Hay una página que no voy a decir el nombre, pero bueno, ha estado sonando ahorita precisamente que no es de la Central de Abasto pero tiene el nombre de Abasto y ya empecé yo a ver ahí muchas quejas. Empecé a ver muchas quejas en las redes que dicen que es muy caro y luego que no se hacen y bueno, esta importancia, esta empresa yo la vengo siguiendo desde hace como un año, año y medio que están ahí con que arrancando la plataforma y que vamos a entregar y que desde un pedido y que no importa dónde estés y que desde medio kilo, etcétera. y algo que puede haber sido muy bueno ahorita en esta crisis inclusive puede haber disparado porque la gente, pues hay mucha gente que no quiere salir. Algo les falló ahí que yo me imagino que es logístico, no es tanto el aspecto de la tecnología porque esa está resuelta, esa no tiene tanta ciencia, parece mentira pero no tiene tanta ciencia. Se le salió de los niños el poder entregar medio kilo de jitomate, medio kilo de huevo, seleccionar con calidad ahí por ejemplo las verduras, etcétera y no pudieron cumplir no pudieron cumplir y un negocio que pudo haber sido extraordinario pues ya se les fue de las manos. Es muy difícil cuando tú haces tanto trabajo tanta labor como la que tú comentas de darte a conocer de ganarte un cliente de que el cliente pierda el miedo y te agra por primera vez el pedido para que esas fallitas vayan poniendo tanto y luego te rompes. Entonces, qué importante es lo que estás diciendo de tener mucho cuidado que en lo que prometes tenemos un ruido o un ruidito ahí no sé de quién sea. Ya creo que eran allí. ¿Me escuchas bien? Yo te escucho. Se escuchó como un ruido pero te escucho. Sí, sí, sí. Te decía esto de la importancia de cumplir, ¿no? Se escuchó como radio pero ya está eso otra vez. Sí, la importancia de cumplir lo que hicimos. La importancia de que voy a entregar el producto lo voy a entregar tal día y te lo voy a entregar a tal hora que suceda lo que estás prometiendo. Es correcto. En las redes uno de los grandes miedos es justamente cuando hay por ejemplo tiendas en línea, ¿no? Cuando empezó por ejemplo un mercado libre hoy por hoy bueno, ya sabemos que hay plataformas como Amazon que sí tienen como políticas de responsabilidad y políticas de cumplimiento para el pago en donde hay protección para el que vende y protección para el que compra. ¿Por qué? Porque como lo comentaba, ¿no? O sea, es muy fácil tener una gran cantidad de hackers de amantes de amantes de amantes de lo ajeno de gente que conoce de programación y que le es muy fácil porque también nosotros de alguna manera les facilitamos la entrada del acceso a nuestras vidas a nuestras cuentas a nuestros datos sensibles lo hemos platicado insisto mucho también en la telaraña el tema de las contraseñas que es algo que es un punto muy importante, ¿no? Se nos parece muy fácil tener la misma contraseña para todo y entonces si alguien de un banco te pide algún acceso tú se lo das muy sencillo y no debemos de tener siempre filtros siempre controles ¿por qué? porque existen estas personas que son los llamados hackers que les encanta desde introducirse a tu vida y hacer fraudes defraudarte robarte o meterte en algún problema serio así como lo que tú comentas desafortunadamente hay personas que no tienen todo el proceso claro y que no no llegan a cumplir y que toda esta labor que es la más tediosa la más difícil la más complicada y no lo cumplen entonces ¿qué es lo que nosotros como compradores nos tenemos que hacer asegurar pues que sean páginas seguras que no te pidan datos sensibles que tú no compartas esas contraseñas o números de cuenta o este tipo direcciones o sea tienes que tener como muy bien filtrado y la seguridad de que son personas que te van a cumplir con ese servicio y cuando contratas un servicio o un producto como en los contratos antiguos leer las letras chiquitas a veces cuando estamos nosotros seleccionando una compra en línea pues te dicen a todo ok 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 y muchas veces por flojera no lo leemos y quieres comprar sí y quieres esto sí y esto adelante sí sí aviso de privacidad sí alguien se ha tomado la molestia de leer algún aviso de privacidad saben de qué se trata saben que adentro de los avisos de privacidad hay contratos ARCO qué significan qué significan los contratos ARCO son convenios modificatorios en donde a ti como cliente te respaldan si un producto o servicio no funciona o te dicen prácticamente como antes la letra chiquita en cómo te estás comprometiendo o cómo no te comprometes o si ellos se van a ser responsables o no de la compra o de la venta o la entrega en este caso del producto o servicio pero desafortunadamente como bien lo decías ¿no? a veces nos gana la ansiedad el estrés que estamos apurados que nos hemos vuelto multitask y que tenemos que estar haciendo mil cosas al mismo tiempo y entonces le damos seguir seguir like sí adelante compra y damos por hecho que todo está bien cuando hay muchos trucos también dentro de estos recuadros en donde te dicen que le de seguir seguir aceptar e implementar ¿no? incluso así lo hemos hablado pues entran muchos virus cuando descargas un software mismo caso cuando estás contratando un producto o un servicio entonces que es fundamental que si nos tomemos un minuto para leer y para entender y lo que no entendamos ahí mismo abres otra pestaña en Google y te vas a encontrar un millón de descripciones y de conceptos de aquello que no puedas entender entonces para que cuando tú hagas una compra estés absolutamente seguro de cuáles son las condiciones de cuándo te va a llegar de cuánto tienes que pagar si hay alguna cláusula de de penalización tanto para el proveedor como para ti como cliente o si tú como cliente quedas en pagar y no pagas o sea debes de tener todo muy amarrado para que realmente sea una compra o un servicio exitoso muy bien oye Bren pues padrísimo padrísimo haberte tenido no te vayas antes de que de que terminemos esto Lito nos va a platicar algo muy importante que en serio anda sonando en las redes esto de las cervezas mi querido Leo en algunos lugares pues primero si es ley seca y en otros lugares de planos de desabasto y en serio parece mentira pero la gente está preocupada porque no hay chelas y la verdad es que fíjate que se dio la noticia apenas allá en Monterrey donde estaba el este tan conocido ex candidato a la presidencia el potro este el bronco más que el potro y pues la verdad es que la distribución y producción de cerveza se lleva a cancelar ¿no? el bronco sí finalmente caballo ¿no? digo y pues este creo que es algo importante que muchos muchos mexicanos les está pegando de de su gusto ¿no? en su gusto de decir bueno estoy cerrado pero tengo mi cervecita tengo estoy tomando tranquilo no sé muchos tal vez con este calor se antoja bastante una cerveza los calores han estado muy fuertes pero pues ahora ya se empezó a a prohibir la distribución y pues así como hubo compras de pánico de gel antibacterial pues ya también hubo compras de pánico de papel higiénico y ayer fue el turno de las cervezas ayer se volaron todas las cervezas de todas las versiones que había de todas las personas que pudieron comprar cerveza de verdad atiborraron las 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 tiendas departamentales las tiendas de conveniencia las tiendas de autoservicio y demás a comprar cerveza en todos lados la verdad es que si es un es un tema de de este de preocuparse finalmente la industria cervecera es muy grande también es una industria que tiene una rama económica muy importante y entonces creo que yo no sé pero mucha gente si está pensando en comprar hasta cartones ayer me tocó ver a una persona aquí un vecino que trajo como 6 7 cartones de cerveza para qué no sé tal vez para venderla no sé tal vez para tomárselas no sé tal vez para no sé no pero para qué quieres tanto su cartón de cerveza él no vende cerveza él no tiene una tienda él no tiene nada entonces ahí es donde te preguntas qué onda güey no o sea párale tantito a esto está bien no hay problema échale ganas cómprate ahí tu cartón de cerveza pero 6 o sea 6 por favor oye por favor huereja diría entonces creo que este tipo de cosas es ahí algo que va a empezar ya también empezó el cierre de playas Guerrero ya anunció el cierre de todas sus playas ya no va a haber entrada a las playas de Guerrero adiós Acapulquito ya nada más faltaría la parte del vuelvo con Veracruz que Veracruz todavía se rechiste un poco en cerrar sus lugares turísticos pero bueno aquí el el bronco pues dice que no que no hay ley seca el bronco dijo que no hay ley seca simplemente que va a parar la distribución o sea tú puedes consumir cerveza encuentras si no encuentras pues ni modo ya te ya te ya te la perdiste ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado con eso y pues no hacer compras de pánico la verdad es que como para qué para qué empiezan a hacer compras de pánico no sé por qué hacen eso pues yo creo que es importante finalmente y yo no hay cerveza y alguien no hay cerveza y un cartocito algo pues adelante ¿no? claro finalmente pues bueno no hay chela y no pasa nada ¿tú qué opinas Veracruz si eres este chelera así como como Nay? pues sí como no con este calorcito siempre se antoja pero tampoco hay que desbordarse o sea finalmente no es que haya desabasto tú lo debes de saber muy bien los mexicanos seguimos produciendo México no para con todos los cuidados con todas las restricciones que se deben de tener ¿no? pero al final del día México no para entonces por ejemplo a mí me tocó viendo decía Alito ¿no? vas a la tienda ya no hay nada vas al súper y no hay nada sí hay compras de pánico pero en verdad lo que está sucediendo es que como han bajado la plantilla de gente de distribuidores pues está un poco más lento el proceso pero no significa que no haya la producción está la gente sigue trabajando todos los mexicanos estamos unidos en esto porque queremos sacar adelante el país entonces no se espanten no pasa nada y una chelita bueno ¿de qué te sirve tener el refrigerador lleno de chelas? o sea tampoco hay que dejarle a todo mundo a una chelita ¿no? yo creo que con que tengas tus chicas ya estás claro claro pero eso es más que te siente ese para si igual a las chicas y a sus chicas ¿no? ahí hay chelas oye pues la verdad es que sí no hay ley seca pero como pues pararon las plantas cerveceras pues no va a haber distribución pues obviamente al no haber distribución pues no va a haber cerveza en los centros comerciales así es que pues no no es que todos tienen entonces va a haber ley seca o no va a haber ley seca no no hay ley seca simplemente pues si vas a la tienda y no encuentras cerveza no vas a poder tomar y ya es todo ¿vale? pero no no hay ley seca así es como lo está aclarando entonces pues de todo tengan mucho cuidado es más lo que sí les puedo recomendar me queda Brenda no sé si se enteraste el día de ayer o antier sacaron la aplicación de COVID-19 hay para que la descarguen en su celular ustedes la pueden tener ¿no? entonces hablando de tecnología COVID-19 app bájenla descarguenla les puede funcionar así es esta aplicación los va a tener informados sobre el día a día de cuáles son el número de contagios el número de decesos el número de casos que también ya han salido adelante y el número de posibles casos es como una alerta para que estemos monitoreando todo el tiempo cuál es la situación actual en tiempo real de esta situación de esta crisis de esta alerta sanitaria y que bueno estemos informados pero sin pánico sin estar pensando en cosas negativas yo creo que la información es muy importante pero tampoco trascenderlo a situaciones de riesgo ¿no? hay que tener ciertas medidas de precaución cierto cuidado y listo hagamos caso a las autoridades al lo menos posible pero tampoco dejes de producir yo creo que también es muy importante y hablando justamente si me lo permiten del tema de algunos asuntos que podemos hacer en línea pues lo que puedes sacar como trámites hoy por hoy es por ejemplo tu licencia de conducir si necesitas actualizar esta información lo puedes hacer en línea también puedes solicitar una tarjeta de crédito que me parece que es muy importante si quieres a lo mejor el planear tu economía o necesitas esta tarjeta no te tienes que ir a parar al banco lo puedes hacer en línea también hay muchos créditos hay bancos que están dando facilidades no para que dejes de pagar sino para que traslades tu crédito con convenios modificatorios en cuatro meses es decir que no pagues hoy que pagues hasta agosto y que si tu plazo era hasta el 2025 o por ahí de febrero pues sea 2025 febrero, marzo, abril, mayo, junio y entonces tienes este beneficio para que puedas también cuidar tu economía y la puedas administrar de una mejor manera así que no necesitas salir en las redes sociales en las aplicaciones tienes muchos beneficios con los que puedes seguir con una vida económicamente activa perfectamente bien oye pues muchas gracias por haber estado con nosotros antes de irnos rápidamente ya está lista la NAI para decirte que se va a cortar el día de hoy no pierdas de rastro porque vas a ver que te trae algo padrísimo ¿cómo estás NAI? hola buenas tardes bien el día de hoy vamos a hacer un pollo al jardín pollo al geratín este no a la jardinera así se llama pollo a la jardinera pollo a la jardinera así es vamos a ocupar un rilo de pollo pierna y muslo bueno yo compro pierna y muslo cada quien ahí ve si le gusta más la pierna o más el muslo o la pechuga este no bueno yo no lo he hecho ninguna vez con pechuga siempre lo he hecho a mí por ejemplo me gusta más la pechuga ajá ajá bueno al jardinero por ejemplo le gusta más la rabadilla ajá 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 bueno bueno entonces vamos a ocupar un kilo de perna y muslo este unas tres zanahorias tres calabazas un cuarto de jote un cuarto de chícharo tocino cebollas de cambray y medio kilo de jitomate ajá bueno vamos ay y sal vamos a poner en nuestra sartén ya obviamente lavadito y bien limpiecito nuestro pollo bueno el pollo todas las las verduras nos vamos a poner en nuestro sartén vamos a picar el tocino bien picadito picadito lo vamos a echar obviamente no le vamos a echar este aceite porque el tocino tiene mucha grasa ok entonces le ponemos este el tocino ya picado después le ponemos las cebollas ya lo dejamos ahí a que se dore que suelte la grasita lo sacamos y echamos el pollo también lo dejamos ahí a que se dore un poquito lo sacamos y vamos a ir echando la poco a poco la verdura primero las zanahorias que son un poco más duritas después los chícharos los cejotes y las calabazas ya las dejamos ahí a que se zancuche un poco le volvemos a echar el pollo y vamos a moler el medio kilo de jitomate con su cebolla ya lo lo molemos y todo se lo vaciamos y lo dejamos ahí a que ¿cómo se llama? sí a que se sazone le vamos a poner su sal y ya queda nuestro pollo a la jardinera listo ¿así ya nomás? sí así es el pollo a la jardinera es muy práctico ya ando ya ando mandé listo es práctico y muy sencillo práctico y sencillo recuerden que lo que le gusta a la naya precisamente es como cocinar rápido y digo bueno rico pero rápido ¿no? tú sabes cocinar claro a mí me encanta la cocina me encanta de verdad echarle ganitas o sea hacerlo siempre como darle un toque especial para la familia prácticamente lo hago los fines de semana entre semana estamos pues con la telaraña con los programas haciendo muchas cosas pero sí los fines de semana me gusta consentir a la familia entonces hago pizzas pastas una paella me encantan todos los productos del mar entonces ya saben que yo creo que un día hay que hacer una reunioncita hacemos una paella unas carnes asadas y mira delicioso claro que sí una paella oye pero la paella así así con tu paellera grandota y te vistes así bien con tu con tu como se llama tu gorro de valenciana pues mira me pongo mi mandil sí el gorrito no porque no tengo verdad pero sí tengo una paellera y entonces ahí lo pintamos de color amarillo y le metemos el azafrán y obviamente pues lleva cerdo lleva pollo lleva marisco pues lleva como de todo y la verdad es que sí es como un platillo que todo el mundo me ha aplaudido y que me dice sí te queda muy rico te queda muy bueno ese arroz entonces creo que es como de mis platillos fuertes los postres también me encanta hacerlos los mousse el mousse de limón el mousse de fresa no me queda tan mal y a mí en lo personal que me encanta me encanta el pastel este de galletas de limón no bueno las galletas maría con limón no bueno qué cosa diario lo puedo comer entonces bueno no me gusta tanto así como que el paella de limón a ti Lito no sé cuál es tu postre favorito a mí yo creo que todo lo que sea de comida me gusta y en cuestión de postres igual yo creo que lo único que no me gustan son los o bueno no me gusta su aspecto son los chongos zamoranos creo que así se llaman pero de ahí en fuera todo dentro a todo y mi favorito mi platillo favorito tal vez de comida lo he dicho infinidad de veces son las milanesas las milanesas las famosas sojas orejas de elefante como se le conoce chócalas a mí también me gustan yo creo que de mis favoritos son las milanesas milanesa de res milanesa de pollo no me gusta la milanesa de res creo que es de mis favoritas y toda la comida mexicana la verdad es que la comida mexicana es delicioso y tenemos mucha seguridad pues ya para terminar mi querida Brent si nos comentas en qué cuáles son tus redes dónde te encuentra la gente pues sí mire tenemos una página web que es www iguanaproductionsf.com y en nuestras redes sociales nos encuentras en Twitter como Teje Tu Red y en Facebook como La Telaraña ahí van a encontrar toda la información ampliada de lo que hemos platicado siempre estamos subiendo ligas links en donde ustedes puedan tener también información directa para que puedan conocer más acerca de este desarrollo tecnológico y pues muchísimas gracias Maro Lito Naye un placer estar con ustedes y estar compartiendo justamente estos momentos pues aquí en su programa yo feliz y encantada así que muchísimas gracias oye y a ver también que ya nos ponemos de acuerdo a lo que pase todo esto y nos visitas ya en la estación de radio ya en cabina primera vez claro que sí con mucho gusto yo encantada ahora sí que si los tiempos nos lo permiten yo feliz de estar ahí compartiendo con ustedes en la cabina perfecto padrísimo mi querido Lito muy bien vámonos gracias gracias a cada uno de ustedes gracias Brent un gusto tenerte por primera vez inéditamente La Telaraña y Los Sobrevivientes juntos recalcando que nos sigan en las redes sociales como Unerradio ahí en Facebook como La Telaraña también en Facebook ahí la van a encontrar nos van a encontrar síganos ahí tenemos información día con día para todos ustedes y pues la verdad solamente recalcando sigan las indicaciones de la Secretaría de Salud usen guantes cubre boca que la antibacterial y lávense las manos por favor perfectamente bien pues muchas gracias gracias por haber estado con nosotros gracias Naye que tengas bonito día padrísimo tu guisado gracias Brent gracias mi querido Lito y mañana regresamos mañana vamos a tener a Sergio Perdomo para que no se vayan estén atentos el día de mañana un amigo que también tiene programa de radio un amigo que también está en la central de abasto y van a participar también con nosotros los amigos de California así que no se lo pierdan mi querido Lito vámonos mi hermano vámonos señores tengan excelente tarde mi nombre es Leonardo de Olarte hasta la próxima gracias bye bye gracias Brent bye 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 Gracias.